¡Aparecieron colectivos de abogados! ¡Aparecieron bajo uno y otro nombre, voceros del terrorismo! Siempre el colectivo de abogados se llega en caliente. Yo lo llamo como una sala de urgencias, ¿no? Donde de manera muy rápida tú tienes que responder a muchas cosas y te vas especializando, lamentablemente, en cosas que no se debería especializar nadie. Cuando alguien conoce todo de ti, tu vida, tu familia, tus comunicaciones, se tiene la sensación de ser absolutamente liberada. ¿Por qué si lo que estamos haciendo es absolutamente legal? Se ayuda a construir un Estado social de derecho. Tenemos que vivir con zozobra, con miedo. El gran tema es el tema del colectivo de abogados. Y cómo el colectivo de abogados está haciendo lo que está haciendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cómo el colectivo de abogados persigue las fuerzas militares implacablemente. Cómo el colectivo de abogados... Yo no dudo que la sociedad en su conjunto si quiera construir algo justo. O sea, a mí me parece que los que están interesados en que eso no sea así son muy pocos. Tener un trabajo digno y que todo funcione bien, yo creo que le interesa a todo el mundo.